Media hora que se vuelva Media hora que se vuelva Adiós Y pase lo que pase Ahora sí que se lo hicimos No puedo Ya, ya, no puedo Uno, y dos de la tengo Eso No, aquí no se puede Aquí lo inclinan a uno con la mayor facilidad Trece pasajeros, portales Estamos en la casa, que nos vaya bien Gracias Estoy conectado Dale mi base, gracias Gracias Gracias, por llevar tu camino Viento Este... ¿Cuántas son? Supuestamente ¿Esto es el de ahorita? No ¿No? ¿A qué le damos, este... A ver, la llegada ya, esa luz 45 minutos De vuelo ¿A cuánto se da? Dos ¿Dónde? No, no está allá Dos, siete, siete Dos, ¿qué te va? Siete Dale, se vamos, se fuimos Alta*** Campeón Ilargamos ??? ¿Cuál es cuenta? получить Guantanos cuatro гу ¿Vamos a iniciar el arranque, os voy a iniciar el torn por del motor? Te vará Un lugar para iniciar el arranque situación No, no, no Gracias. Ok, Master, ambos motores corren limpios, la verdad es que muchísimo como siempre, si Dios quiere nos vemos en la siguiente. Muy amable, Master, gracias. Doctor Europa para esa 725, estamos listos al rodaje. El rodaje por Alfa y Pista Vista Vista Alma y Altímetro 3008. El rodaje por Alfa, Altímetro 3008 y Pista 20. Gracias, buen día. Gracias. 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 Ropa 3725, ¿estamos listos a copiar autorización? 3725, autorizado la posición, y es autorizado la operación de México. Algo 35. 3765, Morelia, Paz TG. 250, con el transporte 1-0-2-0. 3725, autorizado el borde México, superior Julián 3765, Morelia, Paz TG. Nivel de vuelo, nivel de vuelo corrigiendo, por favor. Nivel de vuelo 250, acceder y mantener, 230 de vuelo hasta 9-1-0, con 165 de transporte. Nivel de vuelo 250, acceder y mantener hasta 230, hasta nuevo aviso y código 10-0, 10-6-0, gracias. Nivel de vuelo. 1. ¿Estasähedак? 2. 1. 1. 2. el que se ve a despegar de esa red, ¿cómo está? La red 2 en 2, está a 7.25, ¿estamos listos al despegue si es posible la autorización? Estamos listos a despegar, está esa 7.25 7.25 es autorizado para el estreno y mientras están más bien cruzando unos 5.000 por 2.30 Avisaremos unos 5.000 por 2.30, gracias Entonces, ¿qué? Lo que me hace falta es el tiraje por donde es, según esto Ahora se va mostrando el país ¿Suscríbete al canal? ¿Cuántos de las partes? ¿Quién es el plan de las marcas? ¿Oprende está el 3? ¿Quién es el plan de las marcas? ¿Ambra de las marcas? Gracias. Y de nuevo para la rica, Otra clave se ha parado. Rechado por la otra vez. Y se quedó arriba. La letra se ha tirado por tanto. Y se quedó arriba. ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba?